¿Qué es lo que nos hace venezolanos? ¿Es el color de nuestra piel? ¿Nuestro acento? ¿El sabor de la comida? ¿O es algo más profundo? ¿Más fuerte? ¿Más auténtico? Somos venezolanos porque llevamos en nuestro corazón la pasión por nuestra tierra, la esperanza por nuestro futuro, el orgullo por nuestra historia. Somos venezolanos porque compartimos los mismos sueños, los mismos valores, los mismos ideales. Somos venezolanos porque sabemos que juntos somos más fuertes, más capaces, más libres y que unidos podemos enfrentar cualquier desafío, superar cualquier obstáculo, defender cualquier derecho. Somos venezolanos porque amamos a Venezuela toda, porque la sentimos nuestra, porque la queremos cada día más. Venezuela es más que una nación, es nuestra huella, una identidad que se expresa en nuestras arepas y nuestro café, que se celebra, que se honra, una identidad que se nutre de nuestras raíces, nuestra cultura, de nuestra música, de nuestra bandera. Venezuela es más que un país, es una familia, una familia que está unida, que se apoya, que se respeta, una familia que lucha por el exequivo, nuestro exequivo, que le dice cinco veces sí a su soberanía y a su dignidad. Venezuela toda es mía, tuya. Venezuela toda es nuestra. Venezuela toda es nuestra. Venezuela toda es nuestra. Venezuela toda es nuestra. Gracias.